Creo que les va a gustar mucho a todos ustedes, escúchenlo y a ver qué les parece este corridito A ver qué les parece, ok, ahí va Desde que estaba niño le echaba muchas ganas Para ir a la escuela tuve que caminar, una bolsa en el hombro siempre traía colgada Esa era mi mochila porque no había pa' más Fueron duros momentos los que viví en mi infancia Gracias a todo eso he aprendido a valorar Camila numerosa no estaba tan pelada, nomás de recordar me dan ganas de llorar Recuerdo que mis padres muy duro trabajaban Para que no faltara nadita en el hogar Y no me da vergüenza vestí con ropa usada Y con zapatos rotos tuve que caminar La vida es muy curiosa, también un poco extraña Entonces